¿Qué es la idea de la mesa principal del club? Estamos en los inicios de volver al box, era una deuda que teníamos que cumplir porque era objetivo de la mesa principal del club reiniciar esta actividad que nos dio muchas satisfacciones. ¿Cómo surge la idea? La idea es una idea que tiene que ver con la propuesta que los niños van a tener dentro del club contención, hay muchos chicos que de golpe nos exigían o nos pedían la posibilidad de un gimnasio y tengo la oportunidad de tener el contacto que tiene que ver con el referente deportivo que en este momento es Cacholo, que es un juez recibido, que los chicos lo reconocen y dentro de la directiva tengo la persona que sabe mucho de esto y que nos va a dar una mano, que es Raúl Oloco. Yo quiero que esté la actividad, me dijiste, todavía que nos encontramos en el club, pero nos puedo hacer todo y necesito delegar en gente de confianza, por eso. Exactamente, casualmente por eso te nombraba Raúl Oloco, que es persona de confianza, aparte es un referente de la institución, de años que convive dentro de la institución haciendo bochas, haciendo cosas que tienen que ver con el club. Y es una persona que nos suma un montón al club y yo tengo recuerdo de habernos dado unas buenas manos, porque también manejo en la ambulancia y estuvo a disposición en algunos eventos que lo precisamos. Y esta es la última, antes de despedirte, te retotraigo en el tiempo. El ciclo tiene mucha historia con el boxeo, ayer y antes de ayer. Y si me remoto al antes de ayer, allá por el año 1995, demasiado tiempo atrás, acá al aire libre, antes que después se renueve y tome otra vez envión con todos los festivales de Astiglo, ¿te acordás? Sí. Pero allá por el 95, acá al aire libre, Marcos Díaz, pupilo de Carlos Monzón, tras la muerte de Carlos Monzón, le rompía la mandíbula a Flaco Lebrán. Yo me acuerdo de eso y vos tenés mucha memoria. Y con respecto a las jornadas al aire libre, muy buena oportunidad para decirte que el proyecto tiene que ver con terminar con una jornada este verano que tenga que ver con el boxeo al aire libre. ¿Esa es la idea? Esa es la idea, es el gran objetivo. Con la intención que después se le va a preguntar a Cachorro, se le va a preguntar a Raúl, ¿alguno de estos chicos boxeando? Tengo chicos muy jovencitos. Se están agregando chicos grandes que quieren hacer la actividad nada más que por la gimnasia, pero la suerte es que Cachorro ha convocado chicos muy jovencitos que van a debutar prácticamente. Así que tenemos casi el festival medio armado.